Hoy tendremos el lanzamiento del creador de mercado automatizado, conocido con las siglas AMM. Lo tendremos durante el día de hoy, en concreto la hora sería hoy día 22 de marzo a las 8 de la tarde, aunque por diferencia horaria sería las 21 horas aquí en España, a las 21 horas a las 9 de la tarde, tendremos ya el lanzamiento del creador de mercado automatizado. Esto ayer teníamos una perspectiva positiva de cara al día de hoy, pero hoy parece ser que las cosas dentro del mercado de criptomonedas pues no están yendo bien, porque seguimos viendo a Bitcoin en ese color rojo, menos 5%, corrección, Ethereum más de lo mismo, tenemos a Solana en menos 9, casi un menos 10%, y el token de XRP que hace un momento ha estado en verde, pero rápidamente hemos vuelto a ver color rojo. Bueno, realmente llevamos toda la mañana en verde, excepto el resto del mercado que ha estado en rojo, y es una pena porque si tuviésemos un mercado alcista, quizás con esta noticia tendríamos un mayor alcance en el precio, o sea, mejoraría más el precio del token de XRP, pero justamente se lanza el creador de mercado automatizado en medio de esta corrección en el mercado de criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que se espera de los creadores de mercado automatizado? Hay que decir que es un protocolo que se ha aprobado hace muy poco por parte de los validadores de la red de la cadena de bloques de XRP Ledger. Ha costado mucho hasta que hemos conseguido la votación, de hecho hemos visto aquí, tenemos 28 de 35 votos. Si no me recuerdo, había que llegar al 80%, y aquí lo tenéis. Esto lo que nos va a ofrecer es una mayor liquidez, se espera una mayor liquidez dentro de nuestra cadena de bloques XRP Ledger. Dice, dado que los creadores de mercado automatizado facilitan el comercio descentralizado de XRP y otros activos, se espera que aumente la liquidez. Esto podría atraer a más comerciantes y reforzar la liquidez general del ecosistema de XRP. La segunda parte es interesante para los holders. Dice, en segundo lugar, vienen las oportunidades de ingresos pasivos, que esto lo exploraremos una vez que esté ya lanzado el creador de mercado automatizado, que sería a partir de esta misma noche, tarde-noche. Dice, en detalle, los proveedores de liquidez depositan activos en grupos, pools de recompensas, y obtienen recompensas de las tarifas comerciales. Esto incentiva la tendencia de XRP y la participación en la red, expandiendo potencialmente su base de usuarios, consiguiendo también esa mayor liquidez. Por último, se va a desbloquear la funcionalidad mejorada. Específicamente, los creadores de mercado automatizado introducen nuevas funcionalidades en el XRP Ledger, aumentando el nivel de creadores dentro de nuestra cadena de bloques, y esto es lo que va a hacer que aumente la participación en la red, mayor flujo y mayor utilidad para XRP. Dice, aumentando su competitividad en el panorama blockchain, esto puede atraer a los desarrolladores, fomentando un ecosistema más sólido en torno a XRP. Un lanzamiento exitoso de creadores de mercado automatizado es prometedor para Ripple, lo que podría impulsar la adopción de XRP y reforzar su precio de mercado, además de fortalecer la posición de nuestra cadena de bloques XRP Ledger, como una plataforma viable para aplicaciones descentralizadas, las DApps. Y todo esto cuando nos llegan los diferentes tipos de análisis para el token de XRP. Algunos incluso están señalando ese reapunte del 58.000% tras 6 años en consolidación. Hay quien dice que el precio de XRP puede aumentar mucho más. Bueno, aquí tenéis los analistas la perspectiva que comparten sobre el token de XRP. Lo que sí está claro es que somos testigos de un gran desarrollo dentro de la cadena de bloques de XRP Ledger y que además vemos cómo se está trabajando para fortalecer la posición del token de XRP. Esto al fin y al cabo, como Dean explica aquí, vamos a traer más creadores, más desarrolladores dentro de la cadena de bloques y con ello lo que haremos es aumentar el flujo de transacciones a través de la cadena de bloques XRP Ledger. Así que bueno, pues aquí tenéis toda la información, chicos. A partir de esta misma tarde-noche tendremos el lanzamiento y también hay que decir que podremos conseguir recompensas de ingresos pasivos gracias al creador de mercado automatizado. Es un evento importante. Quizás no influya tanto en el precio, pero es un desarrollo más el cual debería traer beneficios no solamente a corto sino también a largo plazo para XRP. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo.